Hola, mi nombre es John y en esta ocasión te voy a explicar paso a paso cómo se arma correctamente el telescopio Celestron Astromaster 114EQ. ¡Vamos a ello! Bueno, lo primero que vamos a hacer es extender completamente el trípode. Vamos entonces a abrirlo. Aflojamos estos tornillos para extender las tres patas. Vamos a apretar, no demasiado, simplemente que quede bien asegurado. Bueno, entonces nos quedó listo el trípode. Vamos a ponerlo. Es muy importante que después de abrir el trípode, extender las patas, vamos a poner el plato. Este plato de accesorios nos va a servir como una mesita para poner los diferentes oculares del telescopio y adicionalmente nos va a dar también una mayor estabilidad en el trípode y como un sistema de seguridad para que en caso de que nos choquemos o algo así, pues no se nos vaya a cerrar y a caer el telescopio. Este tiene unos huequitos, el plato, que los debemos hacer coincidir con cada una de las patas. Entonces ajustamos muy bien, nos aseguramos que los tres huequitos entren en el trípode y nos quedó lista esa parte. Ahora vamos entonces a proceder montando el brazo de la montura. Vamos a girar esto, nos debe quedar de esta manera, ¿sí? Y vamos a ponerlo. Entonces debajo del trípode está el tornillo con el que vamos a asegurar de esta parte. Entonces apretamos muy bien esta parte. Es la que nos va a sostener posteriormente el peso del telescopio. Ahora vamos a poner este tornillo que es el que nos gradúa la latitud del lugar en el que vamos a hacer las observaciones. Entonces en esta parte de atrás vamos a poner este tornillo y en este marcador de aquí vamos a situarnos según la latitud en la que estemos. Entonces vamos a consultar cuál es la latitud de nuestra ciudad en la que estamos ubicados geográficamente y la vamos a poner aquí. Yo en este caso la voy a poner, voy a suponer que yo estoy en una latitud de 20 grados, ¿cierto? Entonces voy a irla enroscando este tornillo. Vamos a ver que este brazo se empieza a inclinar un poco y vamos a hacer que esta flechita nos pongan para el ejemplo 20 grados. Se haría entonces más o menos aquí, ¿cierto? Entonces debes consultar tu latitud y la vas a configurar. Ya que tenemos esta parte lista, vamos a poner entonces la barra para los contrapesos. La vamos a enroscar acá. Enroscamos muy bien, apretamos y listo. Algo que se me ha olvidado mencionar es la posición correcta de este brazo, ¿sí? Nosotros lo podríamos poner en cualquier lugar, pero la posición correcta es que el tornillo de latitud nos quede coincidiendo con una de las patas. Esto es para que cuando montemos en este lado las pesas, estas cuando movamos el telescopio no se nos vayan a chocar con las patas del trípode. Entonces vamos a ajustar la montura de tal manera que este tornillo que pusimos hace un momento de latitud nos coincida con una de las patas. Y de esta manera la barra de los contrapesos nos va a quedar en el centro de dos patas y de esta manera cuando el telescopio se nos mueva no van a chocar las pesas. Listo. Entonces una vez ya tenemos montada esta barra, vamos a proceder a quitar el tornillo de seguridad. Este tornillo lo vamos a retirar y vamos a poner las dos pesas. Entonces vamos a aflojar estos tornillos que son los que nos van a asegurar de la barra. Internamente hay como una varillita, vamos a asegurarnos que no esté obstruyendo el paso para que la podamos poner aquí en la barra. Entonces subimos y apretamos. Debemos apretar muy bien esto para que no se nos vaya a deslizar. Se nos cae eso en un pie y nos puede quebrar un dedo. Y hacemos el mismo procedimiento con la otra pesa. Y una vez ya tenemos las dos pesas, vamos a poner nuevamente este tornillo de seguridad en caso de que por alguna razón se deslizaran estas pesas, pues no se nos van a caer. Listo. Ya tenemos montada esta parte. Vamos ahora a proceder con el montaje del tubo. Entonces el tubo nos vamos a situar como en el extremo en el que está el tornillo de la latitud, en el lado opuesto donde están las pesas. Y vamos a mirar hacia el frente. Entonces la boca del telescopio por donde entra la luz va a quedar a nuestro lado opuesto. Entonces, para el lado donde está el tornillo de latitud va a quedar la parte cerrada y para el lado donde están las pesas va a quedar la boca del telescopio. Entonces vamos a ponerle aquí nuevamente la tapa. Vamos a deslizar por este riel. Y vamos a apretar muy bien estos tornillos que son los que nos van a sostener el telescopio. Entonces apretamos aquí, muy bien. Y listo. Entonces, así nos va quedando el telescopio. ¿Ok? Bueno, estos tornillos que están aquí son los seguros. Cuando apretamos aquí ya el telescopio no se nos va a mover. Y ahora vamos a poner el buscador. Este es un buscador de punto rojo. Muy bueno que trae este telescopio incluido de fábrica. Y vamos a ayudarnos con este triangulito. Muchas personas nos preguntan que para qué es este triangulito, que les sobró, que para qué sirve. Pues realmente es que lo vamos a usar como un destornillador para aflojar estos dos tornillitos del buscador. Vamos a aflojar un poquito para que lo podamos deslizar en este riel. Entonces lo vamos a deslizar. Y una vez ya esté en la posición vamos a apretar nuevamente los dos tornillos con este triangulito. Vamos a apretar. No hay que apretarlo demasiado, simplemente que quede bien montado. Listo. Aquí ya simplemente nos queda poner el ocular. Vamos a poner uno de los oculares de nuestro telescopio. Se pone en esta parte. Retiramos la tapa. Aflojamos estos dos tornillitos. Ponemos el ocular. Y volvemos a apretar. Y aquí nos queda completamente armado nuestro telescopio. Ya listo. Para que nos vamos a hacer nuestras primeras observaciones. Entonces, si te pareció útil este video, recuerda darle me gusta, manito arriba. Y suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.